Gente de Pro, ahora Este es el Tix El Big Leodal El Odeño, Summer Fría El Chico de las Poesías Y nuestro amigo Sergio ¡Pas! ¡Che, su muerte al día! Te he prometido Te he perdido olvidar Cuanto querido Y yo te supe dar Solo querido Así me dejas Díselo Sabiendo que mañana Irás como otro Al altar Díselo Llanarás Llanarás Por tu capricho Si yo sé Que ya no hay que querer No podrás Ser de él Contigo no lo traer Por eso amigo Conociste Díselo Del amor ¡Celo! ¡Caya! Y ahora Que Dios se aleje de mí En donde nunca En donde nunca Te encuentre Que seas feliz Y que tenga mucha suerte Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas Si llegas Si llegas Si llegas Van a que llegar Tal vez ya no recuerdes Que yo soy el primero Que yo soy el primero Que te beso en la boca Hasta hacerte soñar Tal vez ya no recuerdes Que todavía te quiero Que todavía te espero Que te beso en la boca De soñar El amor Y la felicidad En cuando llega Se va En cuando llega Se va El amor Y la felicidad En cuando llega Se va En cuando llega Se va ¿Cómo es lo suyo? El de Romeo Santos Es un chico de las poesías Habitó con su avión privado ¡Canta, Romeo! Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti la tienda Y sigue Esperando por tu amor Un triste sueño Eso es Mi vida sin ti Verás que hermoso Será nuestro día Si vuelves a mí Nadie en el mundo Como yo Te podrá querer Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré Está trabajando Siempre 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 Y para siempre ¿Cuantillita? 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 No interrumpas Entre máximo Cuantillo Rico ¿Dónde está la gente? Crema Con las manos Arriba, 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 arriba Ahí se atraviesa el aniversario Para mí Si no me lo visione Con todo lo mejor y lo bonito Las poses de la cumbia De Joche Miguelón Para todos los amigos De la gente de Lima Norte La gente espectacular La gente de Treemayo La gente de La Buya La gente de Los Stones ¡Feliz aniversario! Para los amigos De la gente de Laura Chayer Con cariño Con cariño La gente de Los Rosales Para ti Me vida Chinazari Para tu amiga Jessica Para la pequeña Gaby Con cariño La chica Coca-Cola Sergio La chica Coca-Cola Ahora Vamos a seguir brindando Lo mejor De nuestra música Y la voz Es espectacular ¡Dios mío! ¡Haz que me enamore! ¡Y no solo Dios mío! ¡Para que una sola, por favor! ¡Haz que me enamore! ¡Solo quiero enamorarme esta noche! ¡Woo! ¡Haz que me enamore! ¡Haz que me enamore! No quiero llamar cuando el tiempo Quiero ser puro sentimiento Quiero ser el de los amores Dios mío, a quien me enamore ¿Y dónde está la gente soltera? Arriba, 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 arriba ¿Dónde está la chica de los Rosales? Dios mío, las chicas solteritas Víbrame todo mal Víbrame todo maletero que siempre gusta Eso debe estar sin sentir amor Trae consecuencias como el dolor Esa ilusión tan superficial Daña el corazón Que hace tanto Dios mío, es que me enamore Eso debe estar sin sentir amor Trae consecuencias como el dolor Esa ilusión tan superficial Daña el corazón Dios mío, es que me enamore Para la feca de Gaby Y así Si la sale Con un poquito para ti Y así es un adiós Ritón Ritón Aquí está el rito Dios mío, es que me enamore El amor de Sergio Las poses de la cumbia Es tremendo